¡Vamos el rigor por el corazón! Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos porque es domingo, dominguito futbolero y el día de hoy señores tendremos un partidazo ya que la selección de México hace su debut en la Copa América y se enfrenta a la selección de Jamaica. Así es señores, este partido va a dar inicio a las 7 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar para que por nada se vayan a perder de este debut de la selección de México. Así es señores, como recordaremos, los dirigidos por Jaime el Jimmy Lozano, el tricolor, vienen de tener dos partidos amistosos, de los cuales los dos los terminó por perder y bueno, la selección no llega nada bien a la Copa América. Y es que como recordaremos, México viene de enfrentarse a la selección de Uruguay y como recordaremos viene de ser goleado 4 goles a 0 por la selección uruguaya. También viene de enfrentarse a la selección de Brasil, partido que se jugó bastante bien, bastante aceptable, pero la selección nada más no pudo y al final terminó por caer, terminó por perder. Ahora, ante la selección de Jamaica, buscará dar un golpe de autoridad. Mucho ojo que a la selección de México últimamente no le va nada bien cuando se enfrenta a la selección de Jamaica y bueno, ya veremos que tal le va en esta ocasión. Señores, personalmente creo que la selección de México ganará este partido ante Jamaica, yo pienso que la selección de México gana 2 goles a 0, con 2 goles, uno de Alexis Vegas y uno más de Julián Quiñones. Este es mi pronóstico para este partido, tú qué opinas, coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y la selección de Jamaica correspondiente a la Copa América lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la selección de México son transmitidos por el canal 5 de Televisa y como ya se los dije dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder este partidazo.